en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires, Ciudad Estimados oyentes Quien les habla Arturo Curatola le da la bienvenida a este programa Italiano, si es un negocio que es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Hoy, con la ausencia de Francisco Tosi quien está de vacaciones pero seguro que nos está escuchando Bien, acá Gerardo Subiraga me hace seña Bueno, tenemos la presencia de Luzmila Cavalieri nuestra productora que está trabajando con nosotros y hoy tenemos un programa con una característica muy especial A mí me gusta convocar jóvenes que creen cosas que sean innovaciones que no hay una innovación y que sobre todo tengan iniciativa Entonces hoy tenemos a Gonzalo Caruso que ha creado una empresa que se denomina Estación de Milanesas un espacio de buen comer que se extiende Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien Contanos un poquito de dónde viene tu familia quién fue el primer inmigrante y demás, a ver Bueno, mis primeros inmigrantes fueron mis abuelos que bueno, se vinieron con mi papá con él a los cuatro años y sus dos hermanas Bien ¿Y de dónde venían tú? ¿Para qué zona de Italia? De Platí, de Calabria Bien, bien Contame un poquito ¿Me contaste alguna historia así fuera del programa? Digamos, ¿por qué vino tu familia acá a la Argentina? ¿Y qué año fue? ¿En el año 49 me dijiste? Sí, más o menos Vinieron porque bueno ellos en plena guerra se murieron cinco hermanos de hambre en ese momento y bueno fue en plena guerra Qué duro, ¿verdad? Sí, muy duro Y tu papá, cuéntame ¿qué hizo tu padre acá en Argentina? Mi padre, bueno primero trabajó en Francinelli que era una forja que todavía sigue estando Sí, sí Después fue empresario fue periodista hace un año más o menos falleció pero fue empresario periodista estuvo mucho tiempo en España trabajando estuvo en varios medios también ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos doce Doce hermanos prolíferos papá, ahí nomás Bien, bueno Se hay varones hay mujeres Bueno, perfecto Bueno, muy bien Muy bien Y decime ¿Cómo nace la iniciativa esta? Bueno, no sé ¿Es tuya o de quién es la iniciativa de hacer bueno, esta empresa Estación de Milanesa? Sí, es Sí, en realidad es familiar la empresa Sí Lo que es comida y todo eso fue idea mía y bueno junto con con mis hermanos con con Álvaro que somos los que estamos llevando adelante esto y también Pablo que es el más grande llevamos esto a cabo Bueno, pero uno tiene que tener una preparación una preparación o hiciste la preparación vos ¿Cómo fue la conformación una empresa de este tipo? ¿De dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿De dónde lo sacaste? Contá un poquito la iniciativa No, mi iniciativa siempre me gustó lo que es la cocina la gastronomía me gustó siempre no llegué a terminar la carrera porque en un momento nos tuvimos que ir a España pero me gustaba entonces a uno de mis hermanos le dije ¿Hacemos esto? y me dijo bueno, dale yo hago toda la parte de lo que es la cocina y todo eso y él tiene más que nada con los números se encargaba de eso y así que bueno empezamos con un localcito chiquito ahí en Tapiales vendría a ser Evita y Bolón Surmer y bueno la primera impresión del primer día fue que explotó el local Contame ¿Cómo fue el primer día? A ver Y bueno el primer día además de renegar mucho porque en ese momento recién empezaba miré por YouTube cómo se hacían las milanesas y ahí empezamos y bueno el primer día vinieron todos mis hermanos estábamos todos dentro de la cocina mis cuñados fue es más el primer día se rompió la tracción y no podíamos venir respirar ahí adentro y nada gracias a Dios tuvo buena repercusión y vendimos todo ¿Cuántas milanesas hicieron ese día? Ese día hicimos 100 milanesas exactamente ¿Qué conclusión sacaron del primer día? No que si teníamos y laburábamos mucho y le poníamos mucho empeño a esto íbamos a tener un buen futuro que gracias a Dios hoy tenemos 8 locales Hoy tenés 8 locales Así es ¿Tenés franquiciados también? Tenemos 2 franquiciados que es el de caballito y el de voto Ajá Y digamos el menú ¿De cuántas platos se conforman? Y nosotros tenemos milanesas grandes que comen 3 personas vienen con guarnición después hicimos milanesas individuales hamburguesas después tenemos distintos como muzarellita papas con cheddar aro de cebolla y bueno eso es todo el menú pero son más de 20 milanesas 23 milanesas son Y decime ¿23 platos distintos? 23 platos distintos lo que vendría a ser las milanesas ¿Quién va inventando estos platos o lo van copiando? ¿Cómo es el tema? Sí lo vamos hablando con mi hermano con Álvaro y lo vamos implementando los sabores pero ya más o menos la carta ya tenemos desde siempre capaz que ponemos una milanesa nueva y eso pero siempre es lo mismo casi bien o sea que la inventiva se va produciendo y la creación a través del tiempo claro digamos prueba y error prueba y error así es pero vos no te veo muy gordo así que quiere decir que sos mesurado mesurado si fuera yo ya estaría pesando unos cuantos kilos de más de cualquier manera claro bueno pero y ahora ¿cómo empieza esto de los franquiciados? ¿por qué determinados barrios? ¿por qué eligieron los barrios? ¿qué barrios tenés ahora? el primero fue el de Tapiales después de ahí pusimos el de Canin en Ezeiza bien después Mataderos sí después tuvimos Castelar San Justo sí Devoto Caballito y Villaluro bien el de Villaluro estamos armando ahora una zona oeste de la ciudad de Buenos Aires y la Gran Buenos Aires sí estamos en una punta de la otra pero en distintas zonas de Buenos Aires ¿qué proyectos hay para el futuro? y proyectos más que nada es la venta de lo que es franquicias estamos muy interesados en eso tenemos un un galpón enorme donde hacemos toda la producción que entra a los locales el día a día las minerías son frescas al día y bueno vamos a la camioneta y repartimos en cada local todos los días ¿de qué están compuestas las milanesas? son de nalga de carne de vaca y después también tenemos de pollo carne y pollo nada más ¿y cuál se vende más de las dos? y no la de carne se vende mucho más se vende mucho más ¿ha influido mucho los precios estos días? sí muchísimo ¿me ha armado el público? sí la gente se adapta pero tampoco lo podemos subir mucho más porque si no es imposible para para el cliente tratamos de resolver los los aumentos nosotros no nos queda otra pero sí esta semana la mercadería aumentó un 200% fácil ¿cuántos hermanos trabajan hoy o están a cargo de una manera u otra dentro de la empresa? cinco cinco ¿cómo se distribuyen las tareas? y por locales por locales ellos uno está en un local otro está en otro local en las oficinas ¿y la producción general de quién se ocupa? la producción yo vos te ocupas o sea vos dirigís la cocina digamos claro la cocina el centro de producción después está Álvaro que se encarga de lo que son los proveedores los pagos los sueldos igual que Pablo las publicidades y todo eso se encargan más que nada de ellos o sea que en épocas difíciles se puede crear empresas entonces también sí nosotros crecimos mucho más en lo que es en el momento de la pandemia porque siempre arrancamos con delivery entonces cuando nos agarró el tema de la pandemia solo era delivery y ahí la gente nos conoció mucho más y pudieron probar el producto que es bueno de calidad fresco y gracias a Dios empezamos a levantar los hermanos involucrados qué edad tienen aproximadamente cada uno mucho no me acuerdo pero por eso dije aproximadamente y Pablo tiene unos 46 sí está viejo después Álvaro es un poco más chico yo creo que tiene 36 por ahí anda después está Florencia que tiene 32 por ahí decís 30 porque si no bajarle un par después está Nicolás que tiene 27 está Nicolás que tiene 27 y después José María también anda en unos 40 y pico 43 44 o sea que tienen una edad para digamos con gran empuje con gran iniciativa con gran posibilidad digamos bueno hacer cosas como para un futuro y cuál sería tu planificación para el futuro y bueno eso como te venía te venía diciendo más que nada es estamos enfocados en lo que es la franquicia y bueno ya Pablo armó la carpeta que sabe de empresas y eso armó la carpeta de franquicias y bueno estamos saliendo a venderlas hermano ¿qué formación tiene? Pablo es más grande bueno es abogado y también tiene algunos cursos no me acuerdo cuáles son se ve tardiendo pero en España estuvo estuvo estudiando ¿quién tiene otra formación profesional? y de mis hermanos aparte de lo que es el abogado el abogado Romina que es pediatra muy buena pediatra salió perfecto y después mis hermanos algunas son maestras otros están en la política o sea que los padres de alguna manera lograron la formación en el caso tuyo bueno también una gran iniciativa gracias a Dios mi padre falleció pero mi madre tuvimos una buena educación fuimos no en lo material pero en el condicional y todo fuimos hijos únicos cada uno así que gracias a Dios tuvimos una buena educación ¿quién se encarga de las compras? y bueno ahora quedó mi mamá con tres hermanos solo en la casa que es grande vos decís ¿quién hacen las compras para los locales? los locales mi hermano Álvaro y Florencia bien la base de una cocina es la compra claro sí exactamente los proveedores son difíciles también de llevar claro porque estás en una zona cerca del mercado central claro estamos ahí cruzando la autopista hasta el mercado central bueno le vamos a mandar un crítico muy importante Pietro Sorba lo que le vamos a mandar a que haga una prueba y después te califique claro viene de sorpresa viene de sorpresa no Pietro es un gran es un gran crítico bueno es un hombre que tiene una experiencia creo que tiene 15 o 16 libros ya he hecho de Pietro Sorba importantísimo un hombre digamos como crítico de cocina bueno escribe escribe todos los domingos en la revista de Clarín y hace una crítica de cada restaurante interesante bueno ojalá algún día nos caiga sorpresa seguro decime ¿cómo es el tema que me comentaste algo para España? un pensamiento para España y tenemos un amigo que está en la gastronomía hace más de 15 años y bueno siempre estuvimos en contacto y el otro día nos llamó que tenía muchas ganas de armar algo allá de la estación de Milanesa y bueno quedamos en que íbamos a hablar y pues nos gusta estamos interesados conocemos España estuvimos viviendo allá 5 años y así que nos gusta la idea es esa también ¿qué hicieron en España? mi hermano trabajó un montón en la gastronomía Álvaro trabajó en Telepizza también yo también un tiempo Nacho también que él ahora labura en el aeropuerto y después en un tiempo yo trabajé en un kiosco se llama Open 25 o sea en una palabra tuvieron una formación previa de trabajo en España entonces todo en gastronomía sí sí la iniciativa fue espontánea y bueno me quiero hacer milanesa nada más sino que ustedes ya venían con España desde España 5 años ¿en qué ciudad estuvieron allá? en Alicante Alicante y ahí se formaron ¿ustedes creen que la milanesa va a caminar en España? sí va a caminar muy bien tuvimos amigos allá que le hacíamos la milanesa normal y nada se encantaba así que bueno o sea que digamos el plan de expansión se ve como es grande es grande sí es grande y acá en el interior del país ¿cómo lo ves el tema? y en el interior del país nos gusta lo que pasa es que tenemos una mercadería que es fresca entonces hay que armar un centro de producción importante ¿dónde vas? donde vayamos hay que armar un centro de producción para que salga todo salga bien y así que es medio medio complicado pero estaría bueno también en la provincia ¿y a los franquiciados cómo haces? con los franquiciados también lo mismo le llevamos la mercadería se la llevamos fresca todos los días ah correcto yo creí que usted daba el know-how y los otros hacían el trabajo no le mandan a ustedes directamente la comida claro le mandamos todo ya preparado lo único cuando llegan allá la terminan la cocinan las milanesas obviamente van envasadas y por ahí tenemos salsa tenemos todo lo que es verduras todo eso va envasado de vacío con un pone de un kilo algunas cosas de dos kilos y llega allá lo abren y ya está listo para usar usted tiene una competencia importante también si tenemos y como se llevan con esa competencia y más o menos en algunos lugares donde estamos que nos cruzamos por ahora le venimos ganando bueno lo importante de esta entrevista bueno que lo cual te agradecemos acá la presencia es demostrar que cuando uno quiere encuentra el nicho necesario para crecer y que bueno seguramente no empezaron con gran capital no obviamente que no y con que capital empezaron y bueno mi padre nos había prestado algo de plata álvaro puso algo de plata y después conocí un amigo que ahora es un gran amigo que nos ayudó sin conocernos nos dio todo lo que es la cocina a pagar las instalaciones sigue Winox Wilson se llama y con él bueno teníamos la franquicia de Voto bien y él también nos ayudó muchísimo y bueno y que al día de hoy seguimos trabajando armando todas las cocinas con él pero si empezamos muy poco nos apretaron amigos y fuimos devolviendo bueno en una palabra digamos que la iniciativa fue apoyada también por el afecto familiar por el conocimiento que ustedes lograron trabajando para terceros en España y bueno y en empuje familiar que vale un montón sí hoy el apoyo fundamental para estar donde estamos hoy ¿se lleva bien? sí muy bien nos llaman los Caruso Gonzalo Caruso y Álvaro Caruso el otro hermano sí el otro bueno de alguna manera también los vamos a tener más adelante por acá también ahí nos van a contando cómo se van ampliando obviamente proyecto de futuro así qué proyecto contame y bueno el proyecto hoy en día como te decía era la franquicia que ya igualmente ya tenemos tres o cuatro ya más o menos apalabradas por eso ahora compramos algunas máquinas para lo que es el centro de producción ¿qué máquinas comprado? compramos la la máquina que empana después compramos unas máquinas que limpian las verduras las secan te separa si algo está mal te lo separa así que estamos invirtiendo también en eso para poder seguir vendiendo franquicias me imagino que estarán comprando máquinas italianas obviamente bueno pero hay una tecnología muy importante digamos en la parte de cocina de Italia de Italia lo mejor lo mejor las máquinas que hacen la salsa te separa la semilla la cáscara habéis contado un poquito cómo es eso esa máquina es espectacular es una máquina que tira los tomates calientes y te separa la salsa por un lado y la semilla y la cáscara por otro y va directamente como salsa así es y que otras máquinas te doy cuenta que es muy original esto porque yo no sabía que había una máquina que hacía esto bueno tampoco cocino así que no y después tenemos la máquina que viene la nalga entera bueno le sacamos el excedente que es la grasa y todo y la dejamos limpita y es una máquina que la corta la corta en lonjas finitas o sea hace digamos la carne lista para preparar ¿qué origen tiene esas máquinas? esa máquina no son de acá sí esa máquina es de acá esa agua es la que hace la salsa pomodoro que es italiana la trajimos hace un montón mi padre la trajo hace un montón de Italia siempre traía máquinas allá porque viajaba mucho o sea que tu papá tuvo una iniciativa también llevó los primeros pasos sí también esa que me mencionaba del tomate que se para claro que se para y qué otras máquinas utilizan para esto ya me mencionaste por lo menos la de la salsa y la carne cortada y la carne cortada no esa y una que empana ¿cómo sería eso? es una máquina que puede ser pan rallado de un lado la sacás del váter de lo que vendría a ser el menjunje que le llamamos nosotros la pasás por pan rallado y después en una cinta va tirando la otra la otra parte del pan y la empana y te sale te sale la milanesa ya empanada después ahí la separamos con fil y va a la heladera y después antes de salir la empasamos y ahí sale lista para la fritura lista para la fritura claro digamos en cada local se fríe así es le mandan preparada con todo listo como para decir bueno ahora ponerle y freírla claro la fríen después le ponen todo depende del gusto y va al horno algunas van al horno y algunas no lo que tienen rúcula albahaca eso no pero todo lo demás va al horno y y ahí bueno ¿qué componentes? distintos componentes que le pones a la y tenemos 23 sabores tenemos hoy lo que se usa mucho es el cheddar el cheddar con barbacoa con cebolla caramelizada mucho panceta la napolitana sale mucho después tenemos verdura de verdura tenemos albahaca rúcula todo fresco todo fresco todo el día ¿y cómo es? ¿por qué hacen una frita y la otra al horno? y porque la gente a veces si le cae mal la fritura te la pide al horno pero si la hacemos de las dos maneras le piden al horno fritura y vos decís bueno acá te lo hago claro así es ¿y cuánto tiempo tarda en hacerse una milanesa cuando la elegiste? al horno tarda un poco más tarda unos 10 minutos 15 minutos y después cuando es frita no sale 7-8 minutos sale bien y esa va cuando es para el salón va en una bandeja con las papas aparte y cuando es para delivery va en una caja grande de pizza con las papas a los costados que con una milanesa comen 3 personas comen bastante bien bien entonces no te pido precios porque hoy los precios son tan tan cambiantes que obviamente no vale la pena preguntar la verdad que si aumenta todas las cosas aumentan todos los días muy difícil ya de que abrimos ahora la nalga la pagamos 49 pesos el kilo y hoy estamos arriba de los 2000 pesos en 5 años y en un kilo de nalga o 5 kilos de nalga ¿cuántas milanesas salen? de acuerdo a este mecanismo y a esa máquina que da usted para el corte y lo que pasa es que nosotros pues tiene un proceso se martillan porque es grande la milanesa entonces se une y más o menos pesa alrededor de 600 gramos la milanesa sola y después con pan rallado y cuando la terminan de cocinar y todo pesa un kilo fácil un kilo tiene bastante carne sí aquí había un lugar en retiro que hacían una milanesa más o menos de 70 80 centímetros el nombre era la mosca blanca mira vos sí era un lugar muy importante no muy importante era un lugar muy renombrado justamente estaba ahí cerca de Sheraton entonces iba toda la gente a comer y estaba entre los galpones del ferrocarril hace muchos años y bueno la milanesa como sabemos todos es una comida que nos gusta a todos sí obviamente no falla no falla si es buena buena no falla bueno esperemos entonces que sigas progresando muchas gracias te felicitamos a vos y la familia por esta iniciativa y es siempre el mensaje que le damos a la gente es atención que siempre se pueden hacer cosas sí seguramente hay que trabajar mucho y poner mucho esfuerzo y siempre llega ¿cuántas horas trabajan por día? todo el día ya de temprano ahora ya no estamos tan fijos en el local pero sí tenemos un centro de producción estamos en el armado del local este nuevo siempre tenemos algo estamos haciendo algo siempre en todo momento y algo que te pregunté al principio fuera de micrófono ¿cómo fue el diseño de los locales? ¿lo tomaron de algún lado? ¿cómo fue? a ver, contá un poquito sí más o menos lo que nos fue nos fuimos modernizando lo armamos nosotros lo que nos iba gustando con un amigo también albanil lo hicimos con un amigo casi todo Juan arrancamos con él fuimos viendo también por internet y todo eso nos fuimos dando ideas copiando ideas y las implementamos en los locales o sea no compraron un local listo para trabajar sino que lo armaron ustedes lo armamos todo de cero tenemos lo más difícil es tener la cocina a la vista que nosotros tenemos toda la cocina a la vista cuando uno entra al local lo primero que ves toda la cocina los chicos cocinando ahí la celadera se ven todas así que por ese lado o sea que demuestra la calidad del producto claro ahí demuestra la limpieza también de los locales es importante ¿los locales qué promedio digamos de mesa tienen para cuánta gente ocupada para ocupar gente para ocupar gente sí más o menos salvo el de Castear que es el más grande que entra más de 150 personas ah bastante sí después en los otros locales es un promedio de 80 personas más o menos lo que pasa nosotros trabajamos mucho con delivery también está bien el delivery se vende mucho ¿qué promedio de milanesa están haciendo? y por día sí y más o menos fabricamos 1500 por día ah caray qué bueno 1500 por día estamos haciendo te falta comprar las vacas propias si comprar un campo y bueno así ha empezado mucho realmente decíamos vamos a tener nosotros los animales hay que ir proyectándolo todo esto estaría bueno y claro por supuesto una segunda etapa inclusive la etapa digamos de los vegetales y todo lo demás vamos a empezar ahí yo de las vacas al parque de mi mamá en la casa de mi mamá ¿cómo es el tema? es gran es gran el parque y tenemos lugar para poner las vacas las vacas y hacen de pollo también me decías si de pollo hacemos también y eso digamos qué proporción hay de uno y de otro no es mucho más la de carne sí mucho más poner de pollo hacemos 300 amenazas por día de pollo y después de carne mucho más 1500 son la misma cantidad entre individuales y grandes hacemos esa cantidad bueno agradecemos acá la presencia de Gonzalo Caruso Álvaro que nos colgó que es un jovenino pero la estación de la milanesa es un espacio de buen comer que se extiende te agradecemos mucho la presencia y seguramente más adelante te vamos a volver a llamar porque vas a tener inventiva con esta iniciativa familiar te felicitamos a vos y a toda la familia por esta iniciativa bueno muchas gracias y te han invitado cuando quieran a comer al local te vamos a hacer saber bueno bueno a ver ya de control hay más enseña que sí adelante vamos con la publicidad muy amable ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos temera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 buenos amigos bueno después de escuchar todo este menú de milanesa que le puedo contar realmente no parece el horario justo para hablar de esto pero no importa bueno vamos a hablar un poquito de las noticias de la cámara digamos que ahora el instituto de cultura italiano está presentando el ciclo al cinema en invierno en el salón benedetto croce de marcelo td albear 1119 tercer piso la entrada es gratuita con inscripción previa bueno los invito los invito realmente a mirar el sitio del instituto del general de cultura donde hay muy buenas noticias después ahí salió una nota muy interesante que ya la habíamos tenido nosotros aquí en la radio que dice gelato en un lavarropas el diario clarín publicó esta semana una nota realizada a la empresa socia de nuestra cámara antica estentaciones el auténtico gelato italiano importaron las dos primeras máquinas italianas para argentina y latinoamérica que elaboran helados entre 3 y 5 minutos para comerlo al instante es decir de una manera tal que elige uno que helado quiere comer e inmediatamente lo prepara entre 3 y 5 minutos bueno realmente interesante digamos que es una innovación porque son las primeras máquinas que están llegando hasta la argentina bueno hoy vamos a tener algo muy especial usted sabe que siempre lo tenemos acá vivo o por lo menos por teléfono a la gente para poder hablar digamos o entrevistar a la gente pero ha habido un personaje que estaba en Italia que falleció hace pocos días a los 87 años que realmente vale la pena vale la pena relatar su vida porque hay momentos que yo escucho permanentemente y sobre todo políticos que dicen que no porque las oportunidades de la gente no es lo mismo que tiene como el que no tiene y yo le digo que a veces el que no tiene inventa cosas para tener esto que estamos hablando recién de la gente de la milanesa es un ejemplo de que no es que fueron millonarios sino que desde su familia juntaron lo que tenían y fueron adelante entonces estos ejemplos que viene de Italia de un gran empresario creo que fue el segundo con el capital italiano y que ahora Lundina nos va a leer la historia y vamos a interrumpir en algún momento con algunas preguntas porque es muy interesante ver cómo un hombre que ha vivido bueno ha vivido me va a decir ella cuánto vivió en un orfanato y vamos a empezar con el relato de su vida ¿qué te parece? me parece bien bueno como hizo la introducción voy a contar un poco sobre la historia del rey de los lentes él era Leonardo del vecchio era el fundador de Luzotica y presidente de SILOR Luzotica el mayor grupo de anteojos del mundo falleció recientemente a los 87 años en Milán y era considerado el segundo hombre más rico de Italia después de Giorgio Ferrero líder de Nutella del vecchio nació en Milán el 22 de mayo de 1935 era el menor de cuatro hermanos nació cuando su padre un comerciante de frutas del sur de Italia ya había muerto y es por eso que a los 7 años su madre se vio obligada a dejarlo en un orfanato de Milán el Martinit en el expediente del niño se podía leer urge inmediatamente internación porque proviene de casas mínimas y pasa la jornada en el más completo abandono el orfanato fue su familia durante unos años y el lugar donde del vecchio en donde a del vecchio le enseñaron las reglas finalmente a los 15 años o sea en una palabra se educó prácticamente el orfanato creo que pasó 7 años en el orfanato más o menos sí porque a los 15 años dejó el internado y empezó a trabajar perdón que me quedé sin ver sí a los 15 años dejó el internado y empezó a trabajar como ayudante en una empresa de medallas copas y placas distintivas los dueños de ese negocio lo alentaron a anotarse en la escuela de Brera para estudiar diseño y grabado cosa que hacía por las noches durante después de un periodo en la región del Trentino como jefe de impresión de un taller Leonardo volvió a Milán donde creó un laboratorio de moldes así comenzó a conocer a los empresarios que más adelante se convertirían en los primeros clientes de Lutzótica en 1958 Delvecchio se mudó a Gordo localidad de la provincia de Beluno en la región del Véneto nordeste de Italia donde abrió un taller de marcos para anteojos allí consiguió de manera gratuita un galpón de la comuna que le regalaba espacios a quienes querían poner en marcha una empresa acá vemos como también los gobiernos provinciales o municipales ayudan para que no empiezan cobrando impuestos sino que le dan el lugar bueno empezar a trabajar desarrollante bueno y así siguió haciendo su vida contalo adelante claro bueno de esa manera comenzó siendo proveedor de partes para las diversas industrias ópticas de la zona y tres años más tarde su taller pasó a ser Lutzótica fue el único propietario desde 1967 y decidió producir anteojos completos para no tener que depender de otros algo que odiaba en 1969 Lutzótica estuvo a punto de quebrar cuando un banco le negó un préstamo necesario para pagarle a creedores y obreros finalmente lo salvó el financiamiento de otro instituto que creyó en él y en su capacidad para salir adelante pese al viento en contra acá vemos como los bancos ayudan auxilian y permiten de alguna manera que la empresa se vaya desarrollando o sea no es sencillamente a ver cómo te pueden aumentar los impuestos sino que de alguna manera bueno también hay sensibilidad si bien hay están las normas de Basilea que son duras pero parece que acá en Italia en esa época o por lo menos lo que le tocó a este señor bueno fue un flexible porque le permitieron llevar la empresa adelante confiaron en que podía en que podía llevarlo adelante exactamente la confianza un elemento un elemento que nos estamos olvidando que vale y mucho bueno a partir de ahí Delvecchio pasó los siguientes 50 años construyendo el mayor grupo mundial de anteojos por temor a tener que depender de otros comenzó a comprar los distribuidores que más le gustaban de esa manera adquirió la mayor cadena de ventas al detalle de Estados Unidos y luego Martas como Vogue en 1990 Persol en 1995 Ray-Ban en 1999 y Oakley en 2007 no le quedaban competidores claro está bien bueno fue comprándolo a todos en una palabra está bien Luzotica también comenzó a producir anteojos para Bulgari Chanel Ralph Lauren Prada y Tiffany y cotiza en Nueva York desde 1990 y en Milán desde el año 2000 pero mientras su empresa crecía Delvecchio también incursionó en las finanzas y en otros sectores en 1995 junto a la familia Beneto compró una empresa de electricidad que poseía también comedores y supermercados una operación que concluyó cinco años más tarde en una venta a Carrefour por otro lado era el mayor accionista del Instituto Bancario Medio Banca y poseía casi el 10% de Asicuraciones Generali entre otros estamos viendo un hombre que se crió en un orfanato o sea que prácticamente era analfabeto aislado pero se construyó a sí mismo esto demuestra no solamente la voluntad de empresario sino también como Italia ha generado gente como esta que bueno la segunda fortuna de Italia lo cual quiere decir que nuestro espíritu emprendedor también viene de allá con toda la fortaleza y es un buen ejemplo que no solamente los que son privilegiados en concurrir a universidades sino que gente que con la fortaleza individual puede llevar adelante proyectos de este tipo adelante bien en 2015 cuando cumplió 80 años Delvecchio fue noticia por haberle regalado a sus empleados un paquete de acciones por 9 millones de euros a modo de agradecimiento por ser los verdaderos artífices del éxito de la empresa o sea consideraba a sus empleados y por eso fue que fue noticia en ese momento y a partir a pesar que en 2004 se dio su rol siempre era quien tenía la última palabra en las decisiones de la empresa y en 2018 condujo la fusión de Luzótica con la empresa francesa Esilor una anotación en el 2004 bueno pensó que podía dejar su cargo y entonces nombra un director ejecutivo que llamaba Andrea Guerra o Guerra en ese momento se lo dejó en su poder y algo no le gustó y dijo no, no, no esta empresa es de la familia Delvecchio y retomó el poder ya grande así que su espíritu siguió vivo hasta su espíritu empresarial hasta los últimos días de su vida claro y fue quien condujo la fusión de la empresa ahí es cuando tomó de nuevo el mando de la empresa y bueno es una empresa que cuenta con 180 mil empleados 180 mil empleados y que en 2021 facturó 17 mil 800 millones de euros catapultando a Delvecchio en el segundo lugar de la lista de los más ricos de Italia y al 52º lugar de los más ricos del mundo creo entendido que tenía 50 mil millones de euros de capital ¿no? sí más o menos bueno y también digamos que 180 mil empleados es un número bastante complejo y bueno difícil de manejar pero bueno digamos que este hombre ha hecho la segunda fortuna de Italia ¿no? claro el año el año pasado Exilor Luzótica junto a Facebook lo que hoy conocemos como Meta anunció el nacimiento de los Raven Story antihijos inteligentes que deberían transformarse en una de las claves de la construcción del metaverso de Mark Zuckerberg bueno después tuvo sus herederos son seis hijos seis hijos que fueron frutos de tres matrimonios distintos y bueno y son quienes hoy son los herederos de este imperio ¿no? bien y si lo siguen manejando los hijos este imperio ¿sí no? sí, sí está a cargo de los hijos dijiste algo de la última creación digamos de Metaverso y otras a ver ¿cuáles son los ¿cómo son esos anteojos que inventó esta gente? a ver bueno esos anteojos tienen que ver más que nada con hoy las redes sociales se manejan desde la vista entonces tienen como una especie de camarita dentro de los anteojos qué complicado es un poco complicado si quiere busco más información sí, sí la próxima sería interesante verlo porque realmente bueno suenan como palabras nuevas que evidentemente han de ser productos nuevos así que es interesante por ahora es un proyecto se asociaron para poder generarlo pero bueno tengo entendido que en un futuro la idea es también uno lo que tienen las redes sociales es que uno etiqueta a otras personas entonces a través de la cámara puede reconocer caras y ese tipo de cosas claro será fácil será qué cambios digamos sociales puede tener todo esto ¿verdad? porque digamos un hombre que a los 87 años bueno dejó de este mundo pero dejó una creación para el futuro realmente interesante ¿no? así es bueno se llamaba Leonardo del Vecchio bueno un ejemplo de luchador un ejemplo de empresario un ejemplo de personas que ha podido superar los avatares de la vida y yendo adelante con todo ¿no? y hablando de avatares de la vida el otro día me hacían una consulta ¿no? y decían si los argentinos me decían de Italia ¿qué han superado? ¿cómo es la historia de la economía argentina? y digo mira es muy difícil hablar de la economía argentina pero vamos a hacer te voy a hacer una digamos un raconto rápido ¿no? los títulos tendrán que ubicarlo cada uno ¿no? pero empezó digamos no solamente en los años 50 digamos los inconvenientes que todos conocemos sino que después empezó en los años 60 con el bono 9 de julio ya quería corregir todo esto la situación económica estamos hablando de los 60 con Frondizi después vino el Rodrigazo después vino el que apuesta al dólar pierde después lo agarró el plan austral el plan primavera la hiper de Alfonsín los Bodén el efecto tequila el corralito el corralito de cabalo el corralón la devaluación la especificación ¿qué les parece? esta es la historia de la economía argentina realmente cuando uno lo piensa cuando uno lo piensa todo lo que hemos superado y estamos superando ¿no? estamos en condiciones pero eso nos pasa por ser un país rico un país con riqueza mejor dicho que nos permitimos quemarlo de día y después que crezca de noche realmente esperemos que llegue el momento que llegue el momento que bueno que el país pueda salir adelante con el esfuerzo que hay una gran cantidad de empresarios o emprendedores como bueno lo que hemos hablado recién con el tema de las milanesas ¿no? ahí demuestra jóvenes que tienen ganas de hacer cosas y que pueden y van adelante y que invierten y que ponen esfuerzo o sea que la Argentina está en condiciones de hacer muchas cosas solamente los políticos tienen que sacarnos los pies de encima y ver qué impuestos nos van a dejar de cobrar porque esto es realmente doloroso que uno se tenga que pagar de un impuesto que son prohibitivos totalmente un ejemplo de esto ¿no? la gente no tiene mucho conocimiento de ciertos temas pero usted sabe que hay 900 aerogeneradores en funcionamiento en la Argentina dice que la Cámara Eólica Argentina dice que genera un ahorro de energía con la la generación eólica de 3.250 millones de dólares que se ahorran en electricidad bueno por provincia el mayor número de generadores está en Chubut que hay 365 en segundo lugar figura la provincia de Buenos Aires que hay 334 la Argentina cuenta con 3.292 megabat de potencia eólica instalada en distribuidora de distintas partes de la Argentina bueno evidentemente hay interés y hay posibilidad porque como decíamos recién bueno la posibilidad de la naturaleza argentina es tal que uno puede hacer mil cosas fíjense por ejemplo que hay un gigante chino que invierte mil millones de dólares en litio argentino para batería pues el mayor productor de materiales para batería de litio que algo como Ganfeng Litium anunció que compra línea litia una empresa por 962 millones de dólares una firma de pluspetrol Rezars con operación en Salta bueno que litia posee derechos sobre dos lagunas de sal de litio en Salta por suelos y pastos grandes la Argentina es el país con mayor cantidad de proyectos de litio del mundo y se esperan más inversiones que le iba a decir hace unos años cuando compraban una tierra y decía que tenía no tierra sino sal decía para qué la compraste ¿no? como vuelve después las cosas tan distintas como esta que bueno que el valor que tiene el litio en el mundo de cualquier manera vemos que la Argentina tiene posibilidades permanentes bueno hay una otra empresa que se llama Rizobacter que amplía su planta de Pergamino para facturar 40% más la empresa del grupo Biocenes invertirá 5 millones en un fábrica de biológicos para el agro bueno en la localidad bonaerense de Pergamino y es uno de los objetivos de incrementar las exportaciones digamos que todo esto también se está dando lamentablemente por la guerra entre Rusia y Ucrania bueno en el cual el combustible subió un 46% en un mercado que todavía no se recuperó al 100% o sea que esto todo lo que permita digamos aumentar los precios de todo esto bueno también es bueno para una parte y malo para la otra es bueno para nosotros toda la parte agrícola y es malo porque no no tenemos autosuficiencia energética el único el primer presidente que tuvo el autoabastecimiento de petróleo fue Arturo Frondizi realmente después bueno la decadencia empezó por otras razones inclusive para decirlo con toda claridad Ilía lo dejó sin efecto o sea que después se arrepintió pero bueno tropo tarde digamos después cuando lo había hecho la corrección los bodegueros que están tan bien digamos posicionados en el mundo piden que se suspendan las retenciones digamos que las exportaciones de vino embotellado cayeron 6% en volumen contra el primer semestre de 2021 bueno las exportaciones han caído y los bodegueros dicen bueno ¿por qué no suspenden las retenciones? así podemos ser más competitivos yo he tenido la oportunidad de los años más o menos 78 79 ver en Taiwán que ya estaban los vinos chilenos pero no solamente eso estaban las frutas frescas y cuando nosotros fuimos con algo de vino ya habían posicionado Taiwán se había posicionado totalmente totalmente digamos en las exportaciones de vino por lo cual parece que llegamos un poco tarde pero igualmente ahora si le ponemos retenciones al vino evidentemente no va a ser tan fácil llegar ¿no es cierto? va a ser bastante difícil poder competir pero hay un auto argentino de 5 puertas el primer eléctrico argentino de 5 puertas bueno fabricado por Coradir en la provincia de San Luis el modelo puede tener una autonomía de 300 kilómetros parece mentira ¿dónde parece? mira lo enchufas en casa y te llevas el auto donde querés dice que hay dos versiones una cuesta 18 mil dólares y la otra 22 mil dólares aparentemente estaría digamos para dos personas y para cuatro pero bueno 18 mil dólares y 22 mil dólares supongo que serán dólares oficiales digamos la carga completa de batería demora 8 horas y solo basta con enchufar a un toma corriente convencional de 220 volt el sistema no existe cargas parciales como un celular o sea lo podés cargar 100% o lo podés cargar la mitad bueno de cualquier manera es interesante dice que como opcional para cualquier versión la compañía ofrece aire acondicionado por 1250 pesos bueno como viene el combustible va a ser barato entonces enchufarlo en casa Arturo si te parece tenemos un audio de Claudio pero magnífico adelante tenemos a Claudio secretario general de la Cámara de Comercio Italiano de Argentina que está en Italia trabajando según me dice hay que creerlo en julio bueno pasamos el audio adelante buenas noches Arturo y buenas noches Francesco de vuelta Claudio de Italia muy calurosa cada vez más calurosa así que gocen del fresquito de Buenos Aires porque acá estamos a 37 38 con alerta roja pero bueno se sigue trabajando también con esa temperatura así que el hecho es comentarle que tuvimos dos reuniones importantes los oyentes saben que la Cámara trabaja desde hace más de 5 años en un programa de seguridad alimenticia entendiendo con eso de sanidad y salubridad alimenticia y en particular en lo que es la eliminación del uso de antibióticos promotores de aquecimiento y el uso de descriptogámicos en las producciones agrícolas todo eso obviamente con la sustitución a través de extractos vegetales de una empresa italiana que es el grupo Silvatim que ha desarrollado esta tecnología y que con esas digamos se puede producir carne digamos de altísimo valor sin uso de antibióticos y así como también productos vegetales sin uso de productos químicos digamos ese es un tema interesante y por qué traemos a colación este tema bueno porque tuvimos reunión con lo que se llama Una Italia que es la asociación italiana que reúne las filieras como se dice la cadena de valor del sector de carne en particular suino avícola y de la producción de huevo y ellos son la asociación que armó los protocolos de productos cárnicos y avícola sin antibióticos que comercializan y que es una actividad promovida sobre todo del sistema cooperativo italiano o sea de las grandes cadenas de distribución del mundo cooperativo como son COP CONAD CRAI etcétera con la cual la cámara trabaja digamos desde hace años bueno nosotros le comentamos el trabajo que estamos haciendo nos reunimos con ellos para entender un poco más cómo funciona el protocolo cualquiera que pueda ir a Italia se va a dar cuenta que en las cadenas de supermercado COP o CRAI o CONAD van a encontrar por ejemplo jamones pollos etcétera con una una etiqueta que dice sin antibióticos y ese es el objetivo digamos nosotros como cámara hemos promovido la sustitución de estos antibióticos en alimentación animal y ahora queremos avanzar con cooperativas como cooperativas a los molinos por ejemplo que son socios de la cámara y sus clientes en la producción de un protocolo que permita sacar al mercado producto con esa certificación y es una certificación voluntaria para hacerlo como hicimos también muchos años atrás en 2008 con la denominación de origen protegida para el aceite extravirgen de oliva que hicimos primero con el gobierno de Mendoza y después con el gobierno de San Juan y con el parco agroalimenticio de región de Umbria bueno ahora queremos avanzar con la gente de una Italia para ver un poco cuál es la experiencia italiana cuáles son los procesos y cómo podemos hacer una transferencia de conocimiento para este tipo de certificación es importante no sólo para el tema de la alimentación local o sea de la alimentación humana en este caso en Argentina sino también porque es un producto es una certificación muy importante para el tema de las exportaciones de carne hoy sabemos que tenemos algunos problemas pero sí también hay mercados que están muy interesados en este tipo de producto por ejemplo carne criada a paso o carnes sin antibióticos o digamos animales con reducción de emisiones de gas invernaderos y hay otros varias otras digamos cuestiones que yo las llamaría por un lado de seguridad alimenticia y por el otro lado también éticas de lo que es el concepto del hombre y el cuidado del medio ambiente y bueno y esa es una oportunidad muy interesante la están viendo muchas empresas nosotros sabemos que hay certificaciones similares hay una certificación americana que se llama Never Ever que Uruguay tiene Argentina aún no la tiene y esta podría ser una experiencia piloto muy interesante es decir que ellos nos contaron un poco cuál es su experiencia a la vuelta de nuestro viaje nuestra misión a final de julio vamos a organizar una reunión digamos un webinar con los productores de carne y con los productores digamos también de suinos que trabajan y colaboran con nuestra empresa con nuestra cámara y son también digamos como clientes de la empresa Silbatim como de la cooperativa Los Molinos como de otras empresas que son productoras de ganado para ver un poco si se puede avanzar en Argentina y si se puede pensar en una certificación voluntaria de carne sin antibióticos así que fue una actividad muy interesante posteriormente a esta reunión nos reunimos también con Amedio Teti el doctor Amedio Teti que es el coordinador de la unidad de crisis para Ucraina en Italia del Ministerio de Desarrollo Económico el MISE y con él hablamos del proyecto para nosotros muy importante sobre el tema de las exportaciones de arcillas para la producción de cerámico y de porcelanato en Italia un proyecto que la cámara viene trabajando de hace algunos meses en colaboración con el gobierno de Neuquén y de Chubut en el marco del programa de internacionalización PYME promovido por Pan American Energy y obviamente la Cámara de Comercio Italiana el doctor Teti estaba muy contento de la actividad nos anticipó que había digamos que hay intereses específicos se iba a reunir el presidente Fernández con el primer ministro italiano Draghi y que va a haber otras reuniones y que este tema de lo que es materia prima y semilaborada es un tema estratégico así que lo que se quiere armar es un programa de exportación a mediano o largo plazo desde Argentina hacia Italia para este producto como de otro obviamente no es el único país que provee arcilla pero bueno la idea era armar un programa a mediano o largo plazo y se está también hablando de transferencia tecnológica para mejorar optimizar la producción de arcilla y su exportación hacia en este caso hacia Italia así que fue muy productiva la parada en Roma con las dos reuniones también nos reunimos con la Soca Merestero con el nuevo director secretario general Dominico Mauriello con lo cual se hizo un poco el análisis de lo que fue el meeting de secretario general que se desarrolló en 2019 en Milán y donde la cámara presentó sus actividades y sobre todo su proyecto innovador como es el tema del proyecto de internacionalización de la cadena de valor de Panamerican o el tema de la zarcilla o también nuestro proyecto como es por ejemplo el mismo proyecto de nuestro programa Italianos y sus negocios y por concluir el tema del proyecto Fénix que sigue siendo de verdad una excelencia una best practice a nivel de cámara y a nivel de consulado en toda América Latina así que bueno con eso se cierra la etapa de Roma todavía tenemos reuniones para la próxima semana en Milán y en Turín así que estaremos comunicándonos de vuelta con nuestros oyentes para darle mayor información bueno un gran saludo a Arturo y Francesco y buenas noches bueno agradecemos a Claudio Farábola desde Italia bueno y ya cerramos el programa agradeciéndole la audiencia agradeciéndole a los amigos los que han venido hoy aquí bueno digamos a relatar su experiencia laboral y de empresario los esperamos estimados oyentes el mismo día de la semana el mismo día y bueno seguiremos en diálogo permanente gracias por acompañarnos la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asóciese los esperamos en el generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel punto com punto ar sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires punto gov punto ar barra donasangre buenos aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola y